Hola, esta semana nos toca trabajar en la letra Z. Aquí tenemos la letra Z y la palabra clave es zorro. Las palabras de la Z son zoológico, zorro, zapato, zanahoria. Yo voy a decir la palabra pegadita y usted me la va a decir en sílabas, moviendo la manita. Si yo le digo la palabra zapatería, usted me va a decir zapatería. Muy bien, empezamos. Zapatería, zapatería. Zanahoria, zanahoria. Zapato, zapato. Zorro, zorro. Zoológico, zo. Ló, gi, co. Muy bien, las sílabas de la Z son sa, se, si, so, su. Todos con sus manitas. Sa, se, si, so, su. Decimos sonido por sonido las sílabas de la Z. Muy bien, ahora pueden practicar en su casa las palabras de la Z y las sílabas de la Z. Pueden también dibujar las palabras y rotularlas, es decir, escribir la palabra de cada dibujo que representen. Y también pueden escribir una oración usando alguna de las palabras de la Z. Por ejemplo, con zapato podemos decir, mis zapatos son rojos. Elija la palabra que usted quiera para hacer una oración. Por favor, papás, ayuden a sus hijos para que puedan escribir y rotular las palabras y escribir las oraciones, ayudándoles, diciéndoles los sonidos en las palabras. Hasta luego.